Hola amigo, enormemente complacido de poder participar en este congreso internacional virtual que habla sobre tecnologías de la información y la comunicación y particularmente en el área de la educación. Agradecido enormemente a Ruth Mujica por permitirme esta participación y por supuesto vamos a estar con ustedes el día sábado. En horas de la mañana, a las 9 horas de Miami, en teoría que es otra hora para los argentinos, pero a esa hora nos vamos a ver. Así que, bueno, los espero y de nuevo muy complacido de poder participar de esta actividad tan intensa y tan importante. Gracias.